En el día de ayer tomamos conocimiento a través de nuestros pares de la ciudad de Jujuy, del departamento de homicidios de aquella provincia, que a través de ellos, de una investigación que vienen realizando hace tiempo, logran establecer que no sería ajena a un hecho de homicidio una mujer de 18 años de edad, de la cual en el mes de agosto del año pasado habría quitado la vida a su hija de 9 meses de edad y la habría arrojado a un basural. Inmediatamente esta persona se da la fuga de aquella provincia y no tenían un paradero desconocido. A través del juzgado que interviene la causa, ellos libran una orden de captura, lo cual informan a toda la provincia, ¿no es cierto?, a todas las provincias, a todo el país. A través de esto tomamos conocimiento de que esta persona aparentemente podría estar viviendo aquí en nuestra ciudad, se convoca a todo el personal de investigaciones, lo cual inmediatamente logren establecer que esta persona efectivamente se encontraba aquí en Belville, en Belville, trabajaba en un supermercado en la casa de San Martín, se montó un operativo en las inmediaciones logrando hablar con esta mujer, una mujer de 18 años de edad, la cual estaba viviendo aquí, con una persona, ya se estaba instalada aquí en la ciudad, lo cual es su pareja actual, bueno, cuenta con unos antecedentes contradiccionales y penales, se la traslada hacia la alcaldía de aquí de nuestra ciudad, imputándose el delito de homicidio calificado por vínculo y con un grado de alegocía, ¿no es cierto? Terrible, claro que sí, una noticia realmente escalofriante. Lucas, ¿esta persona, la pareja que lo acompañaba, era oriunda de aquí de Belville o venía acompañándola desde Jujuy? No, 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 la persona esta que lo acompañaba, bueno, es oriunda de aquí, está viviendo aquí en la ciudad de Belville. Mirá vos, y justamente, y ya con trabajo y todo, o sea, que estaba instalada propiamente ya en la ciudad. Sí, sí, estaba instalada aquí en la ciudad, bueno, o sea, se sorprendió ante la presencia policial y ante la detención, como que no se lo esperaba, bueno, podemos decir que fue un éxito el operativo, se procedió a la detención mismo, pero es como es un caso escalofriante, quitarle la vida aparentemente, bueno, de las investigaciones que nosotros tenemos, a una criatura de nueve meses de vida es algo atroz, algo impensado, ¿no es cierto? Y luego arrojarla en un basural, muchísimo va a poder todavía. Tremendo, y con tanta frialdad moverse hacia otro punto del país como si nada. ¿La afiliación de esta persona, Lucas? Una persona de 18 años de edad, ¿no es cierto? Más de 18 años de edad, oriundo de ahí de San Salvador de Jujuy. Bien, bien. ¿Fue trasladada a su provincia? ¿Cómo son los pasos a seguir? No, estamos esperando los trámites de rigor, que es la extradición hacia el juzgado de allá, se tienen que juntar los juzgados y realizar los trámites pertinentes para que de acá le ordene el traslado y va a ponerlos a disposición del juzgado que interviene en la causa de eso. Gracias.